Chupo los cristales Chupo los cristales Chupo los cristales Prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana No falta nada, una bebé con tampa en la filima y vamos a Ramayama Asumo los cristales, pongo la música y prendo un blon gigante de buena marihuana No falta nada, una bebé con tampa en la filima y vamos a Ramayama Caminando dentro de la cura, quemando eso de cura, con la música arte, escuchando a Willy Cultura Los cristales arriba y el bajo retumbando, mientras se quema este otro la baby está rolando Mi chile pasando la nota, disfrutando del paisaje, quiero que me enseñe donde es que termina ese tatuaje Y descubrir ese misterio que oculta debajo el traje, con mena escuchando reggae Mientras veo el atardecer, las olas y el mar Y no dejemos pa' después, lo que pueda pasar Subo los cristales, prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana No falta nada, una bebé con tampa en la filima y vamos a Ramayama Subo los cristales, prendo la música, enciendo un blon gigante de buena marihuana No falta nada, una bebé con tampa en la filima y vamos a Ramayama Ya, 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 ya everybody Skippy-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di, b reduces-di-di-di, baby you, ya Habla, braza Charm Powers Indica alcohol Habla, ya, 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 ya Con maestro Don Maggie What's the for? Houeng Ong No, 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 no